Protección Civil del Estado emitió una serie de recomendaciones para las personas que visitarán los panteones municipales en los próximos días, como parte de los festejos por el Día de Muertos a nivel nacional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Castillo de Protección Civil del Estado y te daré algunas recomendaciones si visitas uno de los panteones en estos días. Muy importante, no camines ni te sientes sobre las lápidas ni a los alrededores de ella. Establezcan un punto de reunión en familia por si llegan a separarse. Ante cualquier situación de emergencia, llamar al 911 y recuerda, todos somos Protección Civil.